Las funciones de la iglesia, la primera función principal de la iglesia en la tierra, que yo quiero mencionar, es la de la evangelización del mundo. Dios ha puesto la iglesia en la tierra, para proclamar la verdad del evangelio de Jesucristo. Y así como Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y así también la iglesia, que es la extensión del cuerpo de Cristo, debe participar de este interés primordial, de buscar y salvar lo que se había perdido. La Biblia lo dice en Lucas 19, 10, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros vemos en la escritura, que antes de Jesús ascender al cielo, Él mandó a sus discípulos a cumplir con la tarea de evangelizar el mundo. Marco 16, 15 lo dice. El Señor le dijo, o mandó a sus discípulos diciendo, Ir por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Y en el versículo 20, vemos que ellos saliendo, predicaron en todas partes. Y nosotros vemos en el versículo 37, que cuando la gente se confundía, escuchando la palabra de Dios, y se preguntaban, ¿qué haremos? Los apóstoles les respondían, arrepentidos, en el verso 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el versículo 40, dice que con otras muchas palabras, el apóstol Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué estamos diciendo con todo esto, hermano? ¿Qué es responsabilidad de la iglesia? Testificar y exhortar con muchas palabras. Testificar del amor de Dios, y con muchas palabras hablar del Evangelio de Jesucristo. Y con muchas palabras hablar del Evangelio de Jesucristo. Yo he aprendido, que la iglesia debe centrar sus actividades no solo en el templo, que la iglesia debe centrar sus actividades no solo en el templo, sino también en las calles, pero también en las prisiones, en los hogares, en los asilos de ancianos, en los hospitales, en los hospitales, en el supermercado, en el mall, en fin, en todas partes. En todas partes. Tal como lo hicieron los apóstoles. Just as the apostles did. Lo leímos ahí en Marco 16, 20. We read it here in Mark 16, 20. Ellos predicaron en todas partes. That they preached everywhere. Hermanos, hay creyentes que a veces se quejan. Brethren, there are believers that sometimes complain. Porque no le dan parte en el templo. Because they don't get to participate mientras que la gente, in the church. Mientras que la gente, while people, en la escuela, in the school, en el lugar de empleo, in the place of employment, en el vecindario donde viven, se está perdiendo. In the neighborhood where they are living, are being lost. Yo estoy aquí para decirles, I'm here to tell you, que esto no debería ser así. That it should not be this way. La función de la iglesia, the function of the church, no es tanto tomar parte en el templo. It's not so much to have a part in the temple. Sino hablarle a las almas de Jesucristo. But to speak to the souls of Jesus Christ. Y testificarles del amor de Dios. And to testify of the love of God. Yo creo que los caballeros de nuestra iglesia. I believe that the men of our church. Las damas de nuestra iglesia. The women of our church. Los jóvenes de nuestra iglesia. The youth of our church. Y aún los niños de nuestra iglesia. And even the children of our church. Debemos organizarnos. Para hacer servicios de alcance. To do outreach ministry. E ir donde hay la mayor necesidad. And to go where there is greatest need. Y testificar a las almas de Jesucristo. And testify to the souls of Jesus Christ. Tal como lo hicieron los discípulos. Just as the disciples did. En el primer siglo de la historia de la iglesia. In the first age of the time of the church. Lo leímos ahí en Hechos 2.40. We read it here in Acts 2.40. Dice que con otras muchas palabras. Testificaban y exhortaban diciendo. Sed salvos. De esta perversa generación. It says with many other words. He testified and exhorted. Exhorted saying. Be saved from this perverse generation. Eso es lo que nosotros. Como iglesia deberíamos estar haciendo. This is what we as a church should be doing. Nosotros debemos siempre recordar. We should always remember. Que nosotros estamos en Cristo. That we are in Christ. Y estamos en el Señor. And we are in the Lord. Porque alguien se movió a misericordia. Because someone was moved to mercy. Y oró por nosotros. Y nos habló del evangelio de Jesucristo. And prayed for us. And told us about the gospel of Jesus Christ. Y el Señor dijo en Mateo 18. And the Lord said in Matthew. 18. En la última parte del texto dice. De gracia recibisteis. Date gracia. And the last part of the verses says. That you have been given freely. Freely you have received. Freely give. Así que si usted quiere cumplir. Con esa función importante. So if you want to fulfill this important function. De evangelizar el mundo. To evangelize the world. Yo le exhorto a comenzar hoy. I exhort you to begin today. Háblele a alguien de Jesucristo. Speak to someone of Jesus Christ. El libro de los hechos nos revela. The book of Acts reveals. Que aún bajo una fuerte persecución. That even under a strong persecution. Los creyentes de la iglesia primitiva. The believers of the primitive church. Predicaban el evangelio. Preached the gospel. Donde quiera que fueron esparcidos. Wherever they were dispersed. Léalo conmigo. Hechos 8.4 Read it with me in Acts 8.4 Dice pero los que fueron esparcidos. O sea los que fueron esparcidos. Debido a la persecución. Iban por todas partes. Anunciando el evangelio. It says therefore those who were scattered. In other words. Those who were scattered. Scattered because of persecution. Went everywhere preaching the word. Si ellos lo hicieron bajo persecución. If they did it under persecution. Nosotros podemos hacerlo sin persecución. We can do it without persecution. Yo quiero decirles hermanos. I want to tell you brethren. Que así comenzó esta obra. That this is how this work began. Veintiocho años atrás. Twenty eight years ago. Lo que el hermano José Arteaga está haciendo hoy. What brother José Arteaga is doing today. En las calles. In the cities. In the streets. Lo hicimos nosotros veintiocho años atrás. We did it twenty eight years ago. Aida, Rosita y yo. Aida, Rosita and I. Y los hermanos Medina. And brothers Medina. Testificábamos en las esquinas de las calles. We would testify in the street corners. Y por los hogares le hablábamos a la gente. And we would go to the homes and speak to the people. Le hablábamos del amor de Dios. We would speak of the love of God. Y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. And of the grace of our Lord Jesus Christ. Después siguió el hermano Miguel Lefebvre. Then brother Miguel Lefebvre continued. Y después el hermano Alberto de Jesús. And then brother Alberto de Jesús. Y hoy el hermano José Arteaga. And now brother José Arteaga. Con el grupo que se conoce como El Sembrador. With the group that is known as the Sower. Ha continuado esta obra. This work has continued. La gloria sea para Dios. The glory be to God. Porque todavía estamos haciendo. Because we are still doing. Lo que el Señor nos ha mandado hacer. What the Lord has commanded us to do. La iglesia primitiva. The primitive church. Se caracterizaba. Was characterized. Por el énfasis que ponía. A la predicación de la palabra. By the emphasis placed on the preaching of the word. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo esto. The apostle Paul on a certain occasion said this. Yo quiero que usted lo busque conmigo. I would like you to look it up with me. Primera de Corintios 1.21. It's found in 1 Corinthians 1.21. Él dijo pues ya que en la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. Por la locura de la predicación. It says for since. In the wisdom of God. The world through wisdom did not know God. It pleased God through the foolishness of the message preached. To save those who believe. Porque para algunos parece locura. Because to some people it seems foolish. Que los hermanos se paren en una esquina de calle. Para predicar a Jesucristo. That people would stand on a street corner to preach Jesus Christ. Pero yo quiero decirle. Que aunque parezca locura. That even though it seems foolish. Nosotros llevamos 28 años haciéndolo. We've been doing it for 28 years. Predicando la palabra del Señor. Preaching the word of God. A tiempo y fuera de tiempo. In season and out of season. En las esquinas de las calles. In the street corners. En los hogares. In the home. En las prisiones. In the prisons. En los asilos de ancianos. In the convalescent homes. A través de las ondas radiales. Through radio programs. Hoy en este tiempo por YouTube. And nowadays through YouTube. Por Facebook Live. Through Facebook Live. Predicamos a la gente. We preach to the people. Que solo Cristo salva. That only Christ saves. Predicamos a la gente. We preach to the people. Que en ningún otro hay salvación. That there is no salvation in life. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Because there is no other name. Debajo del cielo. Under heaven. En que podamos ser salvos. By which we can be saved. Predicándole a la gente. We preach to the people. Que Jesús es el camino. That Jesus is the way. Que Él es la verdad. That He is the truth. Que Él es la vida. That He is life. Y que nadie va al Padre. And that no one goes to the Father. Si no es a través de Jesucristo. If it is not through Jesus Christ. Hermanos no podemos parar de hacerlo. Brethren we cannot stop doing this. Esa es una de las funciones principales. This is one of the main functions. De la iglesia en la tierra. Of the church on earth. La segunda función principal de la iglesia en la tierra. The second main function of the church on earth. Que yo quiero mencionar. That I would like to mention. Es la de edificar el cuerpo de Cristo. Is to edify the body of Christ. Sustentar a los nuevos convertidos. Sustain the new believers. Hasta que todos lleguen. Until all of them. A ser conformes a la imagen de Jesucristo. Are conformed to the image of Jesus Christ. Hasta que todos lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. And to all of them reach the measure of stature of the fullness of Christ. ¿Cómo lo hacemos? How do we do this? ¿Cómo nosotros edificamos el cuerpo de Cristo? How do we edify the body of Christ? ¿Cómo llevamos a la iglesia ese nivel de madurez espiritual? How do we take the church to this level of spiritual maturity? Eso lo hacemos, amados hermanos, a través de la enseñanza. Brethren, we do this through teaching. En la escuela dominical. In Sunday school. En el instituto bíblico. In Bible Institute. Y en toda oportunidad que se presente. And every opportunity that presents itself. Enseñamos. We teach. Para disipular al nuevo convertido. To disciple the new believer. Y lo hacemos a tiempo y fuera de tiempo. And we do this in season and out of season. En todo tiempo. At all times. Y en todo lugar. And in all places. Nos ocupamos diligentemente de hacer eso. We occupy ourselves diligently to do this. Jesús pasó gran parte de su ministerio. No solo predicando. Jesus passed a great part of his ministry. Not only preaching. Sino también enseñando los misterios del reino. But also teaching the mysteries of the kingdom. Enseñando a la gente la palabra de Dios. Teaching the people the word of God. Y cuando Jesús comisionó a sus discípulos. And when Jesus commissioned his disciples. Les habló del discipulado. Y les habló también de la enseñanza. He spoke to them about discipleship and teaching. Búsquelo conmigo. Look at it. Look it up with me. Está ahí en Mateo 28 versículos 19 y 20. It's there in Matthew 28 verse 19 and 20. Muchos de ustedes lo saben de memoria. Many of you know this by memory. Pero me parece que todavía no lo han entendido. But it seems to me that some of you still do not understand. Miren lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Look what the Lord told his disciples. Acerca del discipulado y acerca de la enseñanza. About discipleship and teaching. Le dijo por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. He said go therefore and make disciples of all nations. Y si los discípulos hubiesen preguntado. Señor y como hacemos discípulos. And if the disciples were to ask Lord. How do we make disciples. ¿Tú quieres que nosotros vayamos. You want us to go. Y hagamos discípulos. And make disciples. ¿Cómo lo hacemos. How do we do it. El Señor le dice primero. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The Lord said first by baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Y segundo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. And secondly teaching them to observe all the things that I have commanded. Así que nosotros hacemos discípulos. This is how we make disciples. Cuando esa persona acepta a Cristo como su Salvador. The person accepts Jesus as Savior. Respondiendo a la predicación del Evangelio. Respondiendo a la predicación del Evangelio. Y lo primero que hacemos con esa persona es bautizarla en las aguas. And the first thing that we do with that person is baptizarla por inmersión. Baptizing them by immersion. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Y inmediatamente, comenzamos a enseñarle. We begin to teach them. Que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. To observe all the things that the Lord has commanded. Y después de esto, el Señor le da la promesa de su presencia. And then after this, the Lord gives them the promise of his presence. Diciéndoles aquí, yo estoy con vosotros. Telling them, I am with you always. Todos los días. All the days. Hasta el fin del mundo. Even to the end of the age. Amén. De la boca de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Even out of the mouths of babes and sucklings will thou perfect praise. Hermanos, Dios tuvo sumo interés. Brethren, the Lord had utmost interest. En que los recién convertidos. In that the new believers. Crezcan en todo. Will grow in all areas. Y estuvimos hablando de esto el otro día. And we were speaking about this the other day. Crezcan en todas las áreas de crecimiento espiritual. Grow in all areas of spiritual growth. Eso es lo que Dios quiere. This is what the Lord wants. Y para eso Dios ha puesto la iglesia en la tierra. And for this the Lord has placed the church on earth. Para que ayude al nuevo convertido a crecer y a madurar en el Señor. To help the new believer to grow and mature in the Lord. Y que el creyente pueda crecer en todas las áreas de crecimiento espiritual. And that the believer will be able to grow in all the areas of spiritual maturity. Que pueda crecer en la fe. That the believer may grow in faith. Que pueda crecer en el amor. Will grow in love. Que pueda crecer en gozo. Will grow in joy. Que pueda crecer en paz. Will grow in peace. Que pueda crecer en paciencia. Will grow in patience. Que pueda crecer en conocimiento. Will grow in understanding. Que crezca en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. That they will grow in the grace of our Lord Jesus Christ. Que crezca en la obra del Señor. That they will grow in the work of the Lord. Y que crezca para salvación. And that they will grow unto salvation. Y todo esto hermanos se logra a través de la enseñanza. And all of this brethren it is accomplished through teaching. Donde aprendemos. Where we learn. Añadir a nuestra fe. To add to our faith. Virtud. Virtue. Que es excelencia moral. That is moral excellence. A la virtud conocimiento. To virtue understanding. Al conocimiento dominio propio. To understanding self control. Al dominio propio paciencia. To self control patience. A la paciencia piedad. To patience godliness. Que es temor de Dios. That it is the fear of the Lord. Al temor de Dios. Añadirle afecto fraternal. To the fear of the Lord. Add brotherly love. Y al afecto fraternal amor. And to brotherly love. La persona que crece espiritualmente. The person who grows spiritually. The person who grows in all areas of spiritual maturity. Puede vivir la vida cristiana sin tropezar. Can live the Christian life without stumbling. Y sin caída. And without falling. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que la enseñanza nos lleva a la madurez espiritual. That teaching brings us to spiritual maturity. Pablo lo pone de esta manera. Paul puts it this way. Y yo quiero leerlo. And I want to read it. Colosenses 1.28 We find it in Colossians 1.28 Miren como él dice. A quien anunciamos. Está diciendo. Anunciamos a Cristo. This is saying we announce Christ. Amorestando a todo hombre. Y enseñando a todo hombre. En toda sabiduría. Him we preach warning every man and teaching every man in all wisdom. ¿Y cuál es el fin de la enseñanza? And what is the end of this teaching? Él lo dice aquí. A fin de presentar perfecto, maduro en Cristo a todo hombre. He says it. That we may present every man perfect in Christ Jesus. Estamos diciendo. We are saying. Que todo este crecimiento espiritual. That all of this spiritual growth. Se logra a través de la enseñanza. Is accomplished through teaching. Y la iglesia ha sido puesta. And the church has been placed. Aquí en la tierra. Here on earth. Para cumplir esta función importante. To accomplish this important function. De edificar y madurar el cuerpo de Jesucristo. To edify and mature the body of Jesus Christ. Que es la iglesia. That is the church. La tercera función principal de la iglesia aquí en la tierra. The third main function of the church here on earth. Que yo quiero mencionar. That I would like to mention. Es alabar y glorificar a Dios. Is to praise and glorify the Lord. La iglesia ha sido puesta aquí en la tierra. The church has been placed here on earth. Para adorar a Dios. To worship God. Y para complacerse en su presencia. And to be pleased in his presence. ¿Cómo yo sé eso? How do I know this? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Usted lo puede leer ahí en Efesios capítulo 1. You can read it there in Ephesians chapter 1. Verso 6 lo dice. Verse 6 it tells us. Que Dios nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. That God has chosen us to the praise of the glory of his grace. Que Dios nos escogió, dice el verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. That God has chosen us, it says in verse 12. That we who trusted in Christ should be to the praise of his glory. Y el verso 13 dice. And in verse 13 it says. En él. En Jesucristo. In him. También vosotros habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 13. But I do not want you to be ignorant. No. Ephesians 1.13. Ephesians 1.13. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo detenidamente. Carefully. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Y mire lo que dice el 14. Que es el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras de nuestra herencia. De la posición adquirida para alabanza de su gloria. And look what it says in verse 14. That the Holy Spirit of promise is. He who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. ¿Qué significa todo esto? What does all of this mean? Que todo lo que nosotros somos. Escuche bien. That everything that we are. Listen well. Everything that we have received from the Lord. Ya sea la salvación. Be it salvation. Que hayamos sido sellados con el Espíritu de la promesa. That we have been sealed with the Spirit of promise. Que tengamos las arras de nuestra herencia en el Señor. That we have the tools of our inheritance in the Lord. Que tengamos la posesión adquirida en Cristo. That we have the acquired possession in Christ. Todo lo que nosotros somos. Everything that we are. Y todo lo que hemos recibido del Señor. Everything that we have received from the Lord. Lo hemos recibido para alabanza de su gloria. We have received it to the praise of his glory. Así que yo podría decir en este día. So I can say today. Que todo lo que nosotros somos. That everything that we are. Y todo lo que hemos alcanzado como iglesia en estos 28 años. And that everything that we have accomplished as a church. In these 28 years. Hermanos. Es para alabanza de su gloria. Brethren. It is for the praise of his glory. Amén. Amén. Fuimos creados para adorar a Dios. We were created to worship God. Y queremos que nuestra entrada y nuestra salida. And we want our going out and our coming in. Todas nuestras actividades del día. All of our activities. Day to day activities. Todo lo que nosotros hacemos. Sea de palabra o de hecho. Everything that we do. Whether it be by word or deed. Nosotros lo hagamos para glorificar a Dios. We do it to glorify God. Que nuestra vida. That our lives. Sea como un himno de alabanza a Dios. Be like a hymn of praise. Que nuestro entero ser. That our entire being. Espíritu, alma y cuerpo. Spirit, soul and body. Sea como una expresión de gratitud y alabanza a nuestro Dios. Will be as an expression of thanksgiving and praise unto our God. Así que yo quiero concluir este mensaje en este día. So I would like to conclude this message today. Diciendo. Saying. Que cuando la iglesia. That when the church. Responsablemente. Responsibly. Cumple con estas tres funciones principales. Fulfills these three main functions. Dios la pone en gracia. God puts the church in grace. La pone en gracia in favor. Con todos los hombres. God puts the church in favor. With all mankind. Y añade cada día. A la iglesia. Los que han de ser salvos. And he adds each day to the church. Those who will be saved. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say this? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Búscalo conmigo. Look it up with me. Hechos capítulo 2. Versículos 46 y 47. Acts chapter 2 verse 46 and 47. Miren lo que dice. Look what it says. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. They ate their food with gladness and simplicity of heart. Eso estamos hablando de la iglesia primitiva. The early church. We're talking about the early church. Miren lo que dice la escritura. Look what the scripture says. Que perseveraban unánimes cada día en el templo. That they would continue daily in one accord each day in the temple. Que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. They would break bread in the homes, eat together with happiness and simplicity of heart. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una congregación, hermanos, puede tener un buen templo. Brethren, a congregation can have a good temple. Y el templo puede estar en el centro de la ciudad o puede estar en las afueras de la ciudad. And that building, that temple can be in the center of the city or in the outskirts of the city. Debe decirle que la ubicación geográfica no es lo más importante. Lo más importante es que esa iglesia, esa congregación tenga favor con Dios y tenga favor con todo el pueblo. Es importante que las referencias, que la comunidad o sea, el pueblo tenga de dicha iglesia sean favorables en cuanto a su testimonio y en cuanto a su presencia en la comunidad. Así que nos preguntamos ¿Y cómo es que una iglesia puede tener favor con todo el pueblo? Permítame compartir esto. Permítame compartir esto con ti Primero, mediante sus servicios Tanto en el templo como en la comunidad Su servicio en las calles Su servicio en las casas Su servicio en las prisiones Su servicio en los asilos de ancianos Su servicio en todo lugar Eso es lo primero Lo segundo Mediante sus normas de vida El testimonio de la iglesia El testimonio de la iglesia La conducta de la iglesia El comportamiento de la iglesia Todo eso contribuye para que la iglesia tenga favor con todo el pueblo Número tres Número tres Mediante su armonía interna Through its internal harmony Que en esa iglesia no hayan pleitos No hayan contiendas That in that church there will be no contention No dissension Que no hayan chismes Que no haya contención No gossip or contention Sino que haya paz y armonía En esa congregación But that there will be peace and harmony In that congregation Debe decirle que la comunidad Se da cuenta Cuando una iglesia está en pleitos Let me tell you The community notices When a church is in dissension Y número cuatro And number four Mediante su vida cotidiana Through your daily living Mediante su entrada Y su salida En medio de la comunidad Through your coming in And you're going out Through the community Una iglesia así Como la hemos descrito hermanos A church like this The way that we have described it Brethren Es una verdadera luz En medio de las tinieblas Is a true light In the midst of darkness Y se ganará un lugar de prestigio En medio de la comunidad And it will find the place of prestige In the midst of the community Y al disfrutar del favor del pueblo And enjoying the favor of the people Su labor Su tarea Se hace Mucho más fácil Its labor And its work Is a lot easier Y el Señor And the Lord Añadirá a esa iglesia Cada día Los que han de ser salvos Will add to the church Every day Those who will be saved ¿Quién es el que los añade? Who adds it? El Señor The Lord Usted se puede cansar Predicando You can get tired Preaching Y si el Señor No los añade And if the Lord Doesn't add them Pierde su tiempo You waste your time Amén Amén Uno es el que siembra There's one who sows Y otro es el que riega And there's one Oh one who Who waters Pero el que da el crecimiento Es nuestro Dios Y en estos 28 años Yo puedo decir Lo que dijo Pablo Ni el que riega Ni el que siembra Es algo Ni el que riega Sino Dios Que da el crecimiento Le damos la gloria A él en este día El Señor Añadirá Cada día A su iglesia Lo que han de ser salvo The Lord Will add to his church Every day Those who will be Usted se ocupa De obedecer You occupy yourself In obeying De predicar Preaching De dar testimonio De Jesucristo Give testimony In Jesus Christ At all places Como hicieron Los apóstoles As the apostles did Y el Señor Es el que añade Cada día A su iglesia A los que han de ser salvo And it is the Lord Who will add Every day To the church Those who will be saved Por el otro lado Encontramos congregaciones On the flip side We find in congregations Que están en medio De una comunidad In the midst of a community Pero viven en desórdenes That live in disorder En escándalos In scandal En pleitos Y en contiendas In dissension In disagreements Y ya sea por la radio O desde los púlpitos And whether it be By way of radio Or the pulpit Se pasan siempre Atacando la forma De vivir De la gente En la comunidad They're always attacking The way of living Of the people In the community Cuando la comunidad Los invita When the community Invites them A participar De alguna actividad De servicio En la comunidad To participate In an activity Of service To the community Esas congregaciones Se muestran Negativas E indiferentes That those congregations Become negative And indifferent Déjeme decirle Que esas iglesias Let me tell you Those churches Aunque tengan Un buen templo Aunque tengan Un buen edificio Even though They may have A nice building Temple Y aunque este Aunque ese templo Este en el centro De la comunidad And even if that temple Is in the center Of the community Han puesto En entredicho El lugar Que ocupan En la comunidad Y se cerrarán Las puertas Del desarrollo Del ministerio De esa iglesia En la comunidad And the development Of the ministry Of that church In the community Those doors Will be closed Por eso Amados hermanos This is why Brethren Después de 28 años De fundada Nuestra iglesia After 28 years Of founding The foundation Of this church Nosotros queremos Que nuestra iglesia Siga siendo Lo que ha sido We want our church To continue being What it has been And what it is En medio De esta comunidad In the midst Of this community Luz En medio De las tinieblas In the midst Of darkness Y sal de la tierra And salt On earth Que el Señor Nos ayude May God help us Dios les bendiga God bless you Thank you Gracias.